El Cluster de Salud de la Cámara de Comercio de Bucaramanga realizó el quinto foro de salud competitiva 2019. Le pregunté aquí a todo el mundo cómo podemos utilizar el Big Data. Nosotros tenemos que incluir esto en nuestros programas de desarrollo, en nuestros planes estratégicos de las empresas y sobre todo hacerlo pensando en el paciente. Actualmente, el sector genera cerca de 23 mil empleos en Santander. El Cluster de Salud es una iniciativa que lleva mucho tiempo. Si logramos como grupo consolidarnos, vamos a hacer que Santander sea a nivel nacional como una de las mejores regiones para atender pacientes en salud. Al evento asistieron expertos internacionales de Corea, España, Alemania, Argentina y Estados Unidos.